Hola chicas, esta es mi entrada para el contest de Novas Inc. Esta es mi copia de uno de sus diseños que ella hizo. Y espero que te guste y lo disfrute. Aquí están viendo que estoy haciendo la uña y estoy haciendo un esteleto. La mezcla es una mezcla que hice yo. Es mi mezcla y es color carne. Formé toda la uña, después de formar la uña la encapsule. Fue un diseño bastante sencillo pero bonito. Y arriba, después de limar y de pulir, hice una decoración 3D, así como la que hizo ella en su uña que ella crió. Si la cambié un poco la decoración, la hice a mi estilo. Y espero que te guste. También en la forma de la uña, su uña fue completamente mate. Se puede decir, no tenía ningún tipo de brillo. Yo si agarre y le agregue brillo. Me gustó como se ve. Es como un glitter así como verdecito, como turquesa, como color mar, como agua. Le da otra vista hacia la uña. Esta es mi entrada. Espero que te guste. Y si ustedes quieren ver como se hace este diseño o como ella hizo este diseño que yo duplique. Voy a dejar el enlace abajo para que ustedes puedan ir a visitarla y suscribirse. Es una chica muy buena onda. Tiene bastantes videos de uñas súper bonitos. Para que se vayan a suscribir y también ella hace sus videos en inglés y en español. Espero que te guste, Novas. Y esta es mi entrada para tu concurso. Y los veré pronto en otro video. Gracias. 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 Gracias.